Y cuando se grabó esta relación se grabó con una instrumentación muy sencilla, muy básica. Vamos a presentarles esta otra versión con el acompañamiento de la orquesta y la armonía de Rodolfo Emilio Morales. María, de mi guitarra embarazada de armonías, brotó la luz aquel poema que pretendía, que pretendía describir lo que sentía por ti, lo que sentía. María, de mi guitarra embarazada de armonías, brotó la luz aquel poema que pretendía describir lo que sentía. María, de mi guitarra embarazada de armonías, brotó la luz aquel poema que pretendía describir lo que sentía. María. 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 María.